Ya dime si quieres tú ir conmigo, si mejor me voy Mis compas dicen que tú sí me quieres para ir a la oración Es cierto, yo si me iría contigo, deja todo, vámonos Eres perfecta, neta, Dios, y me escucho cuando le hablé de vos Y en la noche cuando las estrellas salen, yo le hablo a Dios de ti Que me hiciste de mi cabeza en los alas Pa' la iglesia hay que ir de la mano juntitos con Dios No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime que si así por fin te llevaré pa' la iglesia y este fin